Para bien, se dicen lo mismo, porque tu valor no es ese de no mentir y ir siempre al frente a pesar de como le caiga al otro Aparte que es dura la mentira, ni 3 minutos Claro, nada, o sea para mi fue como si me hubieras dicho de una la verdad, porque fue una caminata de 2 segundos Es que no puede mentir, no me sabe mentir Pero ves, en eso somos iguales, vos y yo mantenemos nuestros valores y nuestros principios a pesar de que a veces nos puedan perjudicar Porque vos viniste y me lo dijiste, capaz yo reaccionaba para el orto Claro, vos no Pero vos mantenés tus valores y tus principios Hay gente, no solo acá, sino en la vida, que vende sus valores y sus principios para beneficiarse Y deja de ser uno mismo porque sabe que se puede perjudicar ¿Entendés? Sí Vos viniste a decírmelo sabiendo que capaz yo me lo tomaba para el orto ¿Entendés? Pero no cambiaste No Y yo te lo fui a preguntar sabiendo que capaz vos te quedabas para el orto Pero no cambié porque tenía ganas de saberlo y yo sé hacerlo No, más vale, aparte A una persona nunca se le puede negar nada Pero hay otra gente que capaz dice, no, mejor no se lo digo porque mirá si la vez que viene me clava a mí Y eso es una pelotude, boludo Y eso es para mí también en la gilería, boludo Pero bueno, ¿qué es eso? Yo soy así, yo siempre dije Primero, yo soy así Al que le gusta bien y al que le gusta mal Estoy abierto a todas las críticas para poder crecer Sí, obvio Pero yo soy así Y no voy a cambiar acá adentro sino que cambié en 21 años En 22 ya Ya está, ya te vas a morir diciendo así, boludo Exactamente Podés crecer y mejorar cosas Pero cambiar Es muy difícil cambiar algo, no se puede No la cambié ni a gancho, boludo Y eso yo Fue desde el principio que hablábamos Yo siempre valoré eso Que vos mantenés tus convicciones a pesar de todo Y yo soy igual A mí me importa un huevo en definitiva Acá y afuera El que se enoje Yo, boludo, si tengo ganas Si ves la facultad Una nota me parece injusta Y yo me planto con los libros Y le digo Mirá, en el negro le digo al profesor Esto está mal corregido Porque acá en el libro De donde vos nos hiciste estudiar Dice que está bien como lo puse yo Y yo sé que capaz el profesor A la vez siguiente me va a tirar a matar ¿Entendés? Y me va a ser más exigente Pero yo no me puedo comer esa No, me vale Pero porque yo soy así Hay gente En la facultad Como pasa en la vida Que dice No, mejor me callo Porque si no me va a agarrar bronca Ah, sí ¿Entendés? Y que cambia su personalidad Sus valores y sus creencias Para no perjudicarse Entonces ahí Es cuando yo dudo Son sus valores Sus creencias Porque para mí Los valores y las creencias De uno Es lo que se mantiene siempre No lo que usás cuando te conviene Y cuando no, no Ajá ¿Entendés? A lo que voy Sí Pero bueno No, la verdad me puso contento Nero de que me lo diga No, vale Yo no soy así Por eso Quedate tranquilo Que conmigo está todo más que bien Si no hubiera estado todo más que bien Me hubiera quedado acá charlando con vos No, está todo bien A pesar de que me estoy cagando de feo Está todo bien A ver, andá para gente Que le voy a pedir Una cica aquí Una, una ¿A quién? Ah, vamos a chuparme Ahí, ahí Está todo más que bien Sí, boludo ¿No viste que te fui a dar un abrazo Incluso antes de que me lo digas, boludo? Papá Dale para adelante Que la vida es una sola Dame una sequiña Oh, querido, papá No me vuelve, loco A mí, no es que ¿Qué pasa? 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 Yo por si se teñían las otras cosas Que te le daban mierda Ah, pasa nada Si es tela Esa tela Bueno, ya cagamos Ya fui Yo no, no, no Por esa tela Sino porque Si teñían las otras cosas Tu remera No es el tiño